Música Comienza un nuevo día y de verdad lo único que quiero es tener un día tranquilito con mi hijo Pablito Que es que siempre, siempre, siempre está haciendo ahí travesuras Y es que no sé si meterlo en un colegio privado, si quitarlo fuera de mi casa Pero bueno, a ver, habrá que darle una oportunidad Pablito, 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 que, que, que Adiós Pablito, ¿dónde estás? Pablito, ¿a dónde vas al cuarto de papi? Pero ven pa' aquí, que quiero jugar contigo, por favor Por favor, Pablito, pórtate bien Pablito, ¿dónde estás? ¡No, no, 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 no! Pero ¿dónde estás? ¡Adiós, no, 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 no! Pero vete pa' acá, Pablito, Pablito ¡Soy un mago! ¡Hola, papi! Hola, Pablito, a ver, a ver, tranquilito, vale Hoy te apetece jugar con... Pero, ven aquí, ven aquí Oye, ¿cómo, cómo osas pegar a tu padre? O sea, encima tirarlo pa' la planta de abajo Dibujos, dibujos, dibujos ¿Qué pasa a este maldito niño, tío? ¿Qué haces ahí? Pero, ¿cómo has bajado? Si he subido para las escaleras, o sea Dibujos, dibujos Pero, contesta mi pregunta Papá, ¿quieres que te cuente una cosa? Sí, cuéntame, cuéntame una cosa ¿Qué pasa, Pablito? Puedo estar en cualquier sitio What the... what the... What the fuck? What the fuck, ¿qué haces ahí arriba? What the fuck? Me voy, me voy ¿Dónde está el teléfono? No sabes dónde estoy Ay, mi maroncura, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el maldito...? No, esto no es Pero, papi, los dibujos, los dibujos ¿Dónde está...? Pero, pero, hijo ¿Dónde vas con la llave del cuarto de papá? Ven aquí, ven aquí ¿Qué? También hay una tele Quiero ver la tele en el cuarto de papi No, 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 no Que esa tele tiene canales especiales ¿Qué haces aquí? No, puedes mirar eso Fuera del cuarto de papi Venga, fuera Fuera del cuarto de papi Venga, vamos, vamos a jugar al jardín ¿Vale? ¿Te apetece ir a jugar al jardín con papi? Pero no bajes por ahí No Pero que te vas a hacer daño Madre mía, el Pablito este está loco Pablito Espera, papi Que lo esperes ¿Qué tienes ahí? ¿Has pillado algo? Nada ¿Seguro que no tienes nada? No me explico, es que tú eres un trolaco No, no, la lejía, no La lejía, suelta eso Pero, papá, que quiero lavar la ropa No, la lejía es... No, ven aquí No, maldito, maldito niño, tío Es que lo sabía A ver, ven aquí, ven aquí Deja de correr, ven aquí ¿Qué haces? Papá, papá Ahí ¿Qué haces dentro de las paredes? O sea, no utilices su... What What the fuck What the fuck No, no me quiero salir de debajo de la mesa Déjame Pero sal de ahí, maldito niño Vale, vale, vale A ver, vamos a ducharnos Tengo hambre Venga, ven, ven Vamos a ducharnos Porque va a venir mamá Y vas a oler a sudor Y me va a echar la bronca Así que mira Pero ¿qué sudor, papá? Soy un bebé Los bebés no huelen a sudor Porque aún no generan las hormonas Mira, patito Venga, a la agüita Venga, a la agüita ¿Por qué no me dejas hablar, papi? Entra a la agüita Vamos a ducharte Venga Ay, muy bien Muy bien Mira, mira Ay, mira el jabón Mira el jabón Mira, ay, qué bonito el jabón Mira, mira Ay, qué bonito el jabón Mamá Ay, por fin un día en el cual Pablito no me ha atacado los jataplingis Y hemos jugado bien tranquilos Pablito, Pablito ¿Qué te pasa, compañero? A ver, te noto Te noto siempre aquí Un poco alterado, eh O sea ¿Por qué? O sea, dame Porque quiero jugar Vale, vale ¿A quién quieres jugar? Oh, vale, vale Coge el sidófono Vale, ahí está Mira, vamos a hacer La orquesta sinfónica de Pablito Vale, vale Entonces yo toco el piano Y tú la flauta Vale, pues venga, va Sí Pero tú te tienes que quedar aquí Para hacer el sonido de fondo Y yo hago una procesión por la casa Ah, vale, vale, vale Pues me quedo Mira, me voy a sentar aquí Vale, y venga Bien Puedes ir a tocar, vale Venga, tres, dos, uno Oye, Pablito ¿Escuchas la flauta? Sí, sí Y esto ¿De dónde se te ha ocurrido? Pablito Ya no está Esto lo vi en la tele Y la flauta no está sonando ¿Qué es eso? Tú tomo un regalo ¿Un regalo para mí? ¿Qué es eso? Para ti Sí, es un zumito Ven, vamos a verlo Mientras vemos la televisión Me has hecho un zumito Muchas gracias, Pablito Sí, de manzana Porque sé que la manzana te gusta Por eso tenemos 80 manzanas en la mesa ¿A que está rico? ¿A que te gusta? ¿Qué te gusta, Pablito? What the fuck? Pablito 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 ¿Qué pasa? Que me estoy moviendo Pero no puedo bajar Pablito, ¿dónde has ido? ¿Por qué? Pablito, ¿dónde estás? Pablito, receta a tu padre ¿Cómo es que dónde estoy? Llama a la policía o algo Pablito, ¿a dónde vas? ¿Pero por qué te metes dentro? ¿Qué es el sitio? ¿Qué haces ahí dentro? Pablito, sal de ahí Pablito, por favor A usted casa a tu padre Pablito ¿Cómo has ocurrido aquí? Pero por favor What the fuck ¿Qué es esto? Vale, vale, vale He subido la parte de arriba Ya estoy Vale Papá, papá Se me ha curado Dime, dime, Pablito Ya estoy bien Mira Vamos a continuar con el juego ¿Vale? Ah, vale Que ese no era el juego ¿No era el juego del piano, Pablito? Sí, pero estamos jugando un juego Muy, muy bonito Vale, vale ¿En qué consiste? A ver, cuéntame Cuéntame ¿Qué juego contigo? ¿Vale? Venga, dime Vale Mira Necesitamos Necesitamos tu libro ¿Mi libro? Luna de Plutón Tu libro Luna de Plutón Vale, ven, ven No, el que tienes en la habitación Vale, vale, vale Te lo doy Te lo doy Te lo doy Vale, pero ¿Para qué lo quiero? O sea, cuidado Que tiene relatos muy profundos Ala, que bonito Es el desván Eh, no, no Ala, aquí que pone No me dejas cogerlo Talakomen Asetereto Ahora, vale Ya está, lo tengo Kasuskitasone neto ¿Qué, qué, qué dice? Neko Hasune ¿Qué, qué? ¿Dónde? Hola Pablito, toma Ya estoy Toma, aquí Vale, necesito un libro Sí, sí, venga Vale, y ahora mira Ahora tenemos que hacer una cosa ¿Vale? No, ha venido mamá Ay, tengo una mala noticia para Pablito No sé si le va a gustar Pero de esto depende El futuro de él en la casa O sea, esta puede ser La última vez que le vea O este puede ser El último día que esté con él Así que ¡Hala! Pablito, hijo Tengo una mala noticia que darte Papá, ¿por qué va a ser el último día? Porque, a ver Me ha llegado una carta, ¿vale? Una amenaza Y es que si este Pero aparece Aparece No te escondas Pero que aquí estoy Mírame a la cara Mírame a la cara, Pablito No te escondas A ver, atento, ¿vale? Si este vídeo no llega a 5000 likes, ¿vale? No aparecerás nunca más por esta casa Y te quedarás encerrado para siempre Pues no sé Ha sido la carta que me ha llegado Así que necesitamos, Pablito 5000 likes Para que vuelvas a la casa ¿Qué haces por la pared? Uno, dos, tres, cuatro Sí Pablito ¿Qué te parece si continuamos En el juego del otro día? Pero a ver Antes que nada ¿Quieres seguir en esta casa o no? Sí, si no llegamos A los 5000 likes No me dejas volver, ¿verdad? No, no, no Es que te van a robar O sea, vas a tener que ¡No, no quiero que me roben! ¡No, quiero estar con papi y con mami! Vale, pues vamos a llegar A la meta de likes, Pablito, ¿vale? Ahora, vamos a jugar al juego Del otro día, ¿vale? Que no pudimos jugar Porque llegó mami, ¿vale? Es verdad, ¿vale? Voy a por el libro Y tú, pues, me dices Vale, y yo continúo Vale, vale Voy a por el libro Que es que el otro día Pues estaba como medio lleno de polvo Y me costó bastante pillarlo Pero ya lo tengo, ¿vale? Un libro Un libro misterioso, ¿vale? El trabajo de papi Sí, Luna del Plutón Consiste en descifrar este libro, ¿vale? Porque está siendo un éxito En todos los países de habla hispana ¿Vale? Entonces, pues... Léelo, por favor Sé que te va a encantar Pablito, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Pablito ¿Qué es esto? El tesoro ¿Qué es esto, Pablito? Pero, ¿por qué? De Tutank el Mamón Pero... ¿Cómo has dicho, Pablito? Tutank el Mamón No, es Tutankamón Te estás equivocando, ¿eh? Es Tutankamón No Tutankamón ¿Tutankamón? No, tampoco A ver, ¿para qué quieres el libro este? Mira, yo te lo tiro ahí Ah Pero, papá, pero si soy un bebé de apenas cuatro meses Yo no sé leer Léelo tú Es broma Así que se le quita Pero... Pero, ¿cómo vas a tragar a tu padre? A ver Vamos a ver Voy a acercarme a las librerías Que así puedo intentar leer letras Y ver lo que pone A ver, aquí pone ¿Qué hijo troll tengo, tío? Toda la Xipa ¿Eh? Yor Xipa Vale, ¿y eso qué quiere decir? Y trairón mig ¿Qué? ¿Pero eso qué? ¿Qué es la cesta de la compra? Ey, no ¿Qué dices este niño? Y luego hay un dibujo de tirar este libro aquí Pues tíralo, no sé ¿Qué juego satánico? ¡Hala, chifarla! ¡Ah! ¡WTF! ¿Pero qué está ocurriendo? ¡WTF! ¿Qué es eso? ¿Pero y esta estrella? ¡Papá, me siento mal! ¡Me siento raro! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago en el cuarto de Pablito? ¿Pablito? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Pablito? ¿Qué hago en tu cuna? ¿Pablito? ¿Por qué está todo tan bajo? ¿Pablito? ¿Por qué estoy en tu cuna? ¿Qué pasa? Soy muy alto ¿Papá? ¿Dónde estás? Estoy en tu cuarto, Pablito. ¿Dónde estás tú? ¿Papá? ¿Pablito? ¿Dónde estás? ¿Pablito? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Pero cuándo has crecido tú, Pablito? ¿Pero por qué estás en mi cuerpo? ¿Qué dices? ¿Que soy un bebé? No puede ser. Tú no eres yo. No, yo no soy tú. ¿Qué está pasando? ¿Pero en serio? ¿En serio tú eres yo y yo soy tú? ¿Qué ha pasado, Pablito? ¿Qué clase de jugadora era ese? Papá, tengo miedo. Ven aquí. No, déjame. Ven aquí que voy a por ti. Tengo miedo. Pablito, ¿a dónde vas? Que no puedo correr. No, no, no. ¿A dónde vas, Pablito? ¡Pablito, Pablito! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no cabes en la nevera, Pablito. No es que eres muy grande. Que te vas a dar. Pero papá, que yo he hecho... ¡No, no, no, no! ¿Pero a dónde vas, Pablito? A ver, tranquilo, ¿vale? No, si me baño se me quita. Si me baño se me quita. No funciona. Hay que buscar el remedio para curar esta enfermedad, Pablito. ¿Cómo lo hacemos? Tengo miedo, tengo miedo. Ya sé, ya sé, Pablito. Pablito, ven, ven. Tranquilidad, tranquilidad. Se me ha ocurrido una idea. Vamos a preguntarle a la gente, ¿vale? En los comentarios cómo podemos curarnos. Cómo podemos volver a nuestro cuerpo. O sea, yo quiero volver a mi cuerpo. Estoy poniendo nervioso. Vale, a ver. Muy fácil, ¿vale, Pablito? Tenemos que ir a la farmacia, ¿vale? ¿Sabes conducir un coche, Pablito? No lo sé. ¿Dónde están las llaves? Ven, ven, sígueme, por favor. Pablito, Pablito. A ver, a ver, tranquilo. Ven, ven, ven. Pero aquí, al garaje. Venga, Pablito, venga. Pasa. Me siento como tú. Soy un maldito troll de caca. Mira, vente por aquí, Pablito. A ver. A ver, te explico, ¿vale? Tenemos que conducir el coche. La cosa es que yo soy un bebé y no puedo conducirlo. No me llegan las piernas, ¿vale? Entonces, a ver. Básicamente, tienes que conseguir las llaves del coche que están en la entrada de la casa. Voy. Y arrancar el coche y nos vamos a la farmacia a ver si tienen alguna cura, ¿vale? O sea, es urgente. Yo, de mientras, voy a coger la gasolina y voy a echar la gasolina al coche, ¿vale? Lo que tú llegas. Vale, tengo las llaves. Vale, vale, vale. Voy a ponerle la gasolina al coche, ¿eh? Vale, ahí está. Tengo miedo. ¿Tienes ya las llaves, Pablito? Vale, ahora, venga. Vamos para adentro. Arranca el coche, Pablito. Monta. Vamos. Nos vamos, nos vamos. Vamos, vamos. ¿What? Tienes ya las muñecas. Tienes ya marco. Tienes ya las muñecas. Gracias.